Hola amigos, ¿Cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio, en un episodio más de Solo para tus oídos. Gracias a las personas que escucharon el episodio anterior y bueno, hoy vamos a continuar con sus historias, con sus relatos. Y bueno, tenemos nuevamente participación de Adal Sanz que nos envió el siguiente relato, que bueno, tiene muy poco tiempo que le pasó esto. Y dice así, que le dieran algo. En ese momento, señores del puesto, me dijeron que ya no había servicio, a lo que contesté que le iba a dar una moneda al viejito que estaba pidiendo. Ellos, sorprendidos, me respondieron que no había nadie, que no los asustara. Al voltear, al ver la banqueta, no había nadie. Aclaro que estaría máximo a un metro de la banqueta y como a tres del puesto. Esta esquina es alumbrada por dos lámparas del alumbrado público. Ambas funcionan. Buscamos con la vista al señor y no lo vimos caminando hacia mi casa. Cuando los perros comienzan a ladrar hacia la esquina, volteo y vuelvo a ver al viejito alzando su vaso. Me percato que no tiene piernas. Se observa que está erguido sobre la banqueta, pero no tiene piernas. Al día siguiente le comentan a mi esposa que esta aparición ya no es la primera vez que se reporta, que ya van varias veces que lo han visto. Bueno, esta historia breve, pero bastante interesante, nos la envió nuestro amigo Adal Sanz. Y bueno, qué decir sobre esas apariciones fantasmales de viejitos. Fíjense que personalmente tengo una historia y no es que yo la haya vivido, sino uno de mis hermanos precisamente tuvo un encuentro, por decirlo de esta manera, tuvo un encuentro con mi abuelo que ya había fallecido. Esto tendrá ya aproximadamente unos 20, 25 años que pasó. Ya tiene mucho tiempo que ocurrió todo esto. Mi abuelo falleció en 1996, así que ya te podrás imaginar cuánto tiempo tiene todo esto que pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que vivió mi hermano? Bueno, mi hermano en esos años, después de la muerte de mi abuelo, se fue a vivir al estado de San Luis Potosí. Él estaba viviendo allá porque estaba estudiando la carrera de odontología. Entonces, bueno, mi hermano estuvo viviendo un tiempo allá en San Luis y estaba, había salido de la universidad, ya habían salido de clases. Estaba él platicando con uno de sus amigos de nombre Osvaldo, que gentilmente le había ofrecido quedarse en su casa a vivir. Y bueno, resulta que mi hermano y su amigo Osvaldo estaban en una tienda. Osvaldo tenía mucha sed y había entrado a la tienda a comprar un refresco. Mi hermano se quedó afuera. Y entonces, dice mi hermano que de la nada se acercó un viejito y le dijo, disculpe joven, ¿cómo puedo? Disculpe joven, ¿cómo puedo llegar a esta dirección? Y mi hermano se quedó impactado al momento de verlo, de ver a este anciano. Porque para él, este anciano era nada más y nada menos que mi abuelo que había fallecido. Entonces, le dijo, o sea, prácticamente no le contestó, se quedó mudo al momento de verlo. Él se quedó callado, se quedó impactado de estar viendo a este anciano que decía él que se trataba de mi abuelo que había fallecido en 1996. Entonces, cuando sale Osvaldo de la tienda, ve que está mi hermano precisamente ahí parado, que tiene un rostro pues de miedo, de sorpresa. Y le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y mi hermano le contesta, es que acabo de ver a mi abuelo que tiene poco tiempo que falleció. Y le dice, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que esto te haya...? ¿Cómo crees que te pasó esto, no? Y mi hermano le dice, te lo juro, acabo de ver a mi abuelo. Y mi hermano voltea para buscar al anciano, para decirle, mira, allá va o mira, caminó para acá. Pero dijo mi hermano que nunca lo vio, o sea, se le desvaneció, se le desapareció. Y inmediatamente para salir de dudas, porque tal vez el anciano se había cruzado la calle o se había metido a otra calle. Y mi hermano y su amigo corrieron para buscarlo y nunca lo vieron, nunca lo encontraron. Y decía, mi hermano, es que era una avenida larga, no podía el viejito, porque ya estaba viejito y era un anciano, no podía caminar más rápido que nosotros y lo buscamos y nunca lo hallamos. Entonces, eso fue lo que vivió mi hermano hace, uff, ya mucho tiempo. Con relación a mi abuelo que lo encontró allá en San Luis. Para mi hermano, pues, se trató nada más y nada menos que de mi abuelo que ya había fallecido, ¿no? A él no le queda la menor duda que era mi abuelo. Y, bueno, pues, esa no es la única historia que tenemos aquí en familia sobre la aparición de mi abuela y de mi abuelo. Bueno, de mi abuelo y también se apareció mi abuela y ahorita te la voy a platicar. Bueno, te decía que no es la primera ocasión en que se observa, pues, al fantasma, obviamente, a lo largo de la historia y a lo largo de la investigación de los fantasmas hay muchas historias de ancianos fantasmas, de abuelitos fantasmas. Que, pues, son historias tal vez tiernas o tal vez muy tenebrosas. No sé cómo tú lo quieras ver o cómo lo quieras pensar o sentir o quizás hasta que te pase en carne propia vas a decir ¡Qué historia tierna! Ni qué ocho cuartos, ¿no? Ni qué ocho cuartos, John. Es una historia que da mucho miedo el que se te aparezca un anciano fantasma. Y, bueno, antes de platicarte la siguiente historia de mi abuela, te quiero contar una historia de fantasmas que le platicaron a mi papá cuando trabajaba en una empresa de Vallejo, aquí en la Ciudad de México. Sucede que era un día domingo. A él no le tocó ver esto, sino que se lo platicaron. Era un día domingo. Y entonces, ese día domingo llegaron unos trabajadores de otra planta, de la planta de Querétaro. Llegaron a la de Vallejo. Y, pues, obviamente estos jóvenes que venían, pues, a checar algunas cosas a esta planta, a esta sucursal. Una de las chicas que venía en este equipo de, pues, de trabajo, vieron a una viejita. Ella vio a una viejita como de unos 80 años de edad, más o menos. Ya bastante grande. Y le causó mucha ternura, pero al mismo tiempo le causó indignación. Le causó, pues, pues, lástima, o no sé cómo decirlo, coraje, lástima, de que a una ancianita ya de una edad bastante grande la tuvieran trabajando ahí. Y sobre todo en un día domingo y siendo las siete y media de la noche, más o menos. Entonces, la, creo que era una ingeniera, le hace el comentario a uno de los de, de la planta de Vallejo. Le dice, oiga, ¿por qué o cómo es posible que tengan ahorita trabajando a una pobre viejecita barriendo? Porque estaba barriendo cuando ella la vio. Dice, ¿cómo es posible que en día domingo y siendo las siete y media de la noche, tengan a una viejita trabajando a esta hora? Oiga, no se pase. ¿Por qué no la, la ponen un horario más cómodo? ¿Por qué no la ponen a trabajar más temprano y sobre todo entre semana? ¿Por qué en domingo? Y le contesta este ingeniero de la planta de Vallejo, le dice, ¿cuál viejita? Pues, la que está allá afuera, ahorita que entramos. Dice, bueno, yo ahorita que entré, vi a una viejita que estaba riendo el patio, ahí donde están, pues, obviamente todos los trailers, donde está todo el cargamento. Acabo de ver a una ancianita que estaba riendo ese patio. Dice, ¿cómo es posible que la tengan trabajando ahorita? Y le dice este señor, pues, habrá visto mal, porque nosotros no tenemos a ninguna viejita trabajando aquí en esta sucursal, porque obviamente, pues, ya a esa edad, pues, no se les da trabajo. Ya personas de la tercera edad, pues, ya no, no, nadie, nadie las va a contratar. Y aunque así fuera, dice, yo no tendría a ninguna ancianita trabajando a esta hora, a las siete y media, ocho de la noche y en un día domingo. Los de intendencia vienen regularmente entre semana y tienen un horario de, no sé, de siete de la mañana a dos de la tarde, ¿no? Entonces, le dice, yo creo que usted vio mal, tuvo que haber visto mal, porque nosotros no tenemos a ninguna viejita trabajando en esta sucursal. Y bueno, pues, ella no quería creer lo que le estaba diciendo este ingeniero. Finalmente, ella salió al patio y entonces, donde, pues, ella la había visto y se dio cuenta que ya no estaba, que había desaparecido. Entonces, se llevó la sorpresa de su vida y fue cuando le comentó el ingeniero, lo que pasa es que aquí, dice, no sé si usted crea en los fantasmas o no, pero en este plantel, en esta, perdón, en este, en esta sucursal de Vallejo, se aparecen los fantasmas. Aquí hay muchos fantasmas, fantasmas de personas que trabajaron aquí hace mucho tiempo, hace muchos años, o incluso gente que, que bueno, que no trabajó aquí, pero que tal vez vivió. Porque son instalaciones, o mejor dicho, esta empresa fue construida en un terreno bastante grande, donde antes eran casas y departamentos. Y ahí, obviamente, hubo gente que vivió y seguramente falleció, falleció en esos, en esos lugares, ¿no? En ese lugar que después se convirtió en una empresa bastante grande. Bueno, esas son las historias de viejitas y viejitos fantasmas. Y ahora te voy a platicar la historia que pasó aquí en familia con mi abuela, que paz descansa. Mi abuela falleció en noviembre de 1995. Mi abuela era una mujer que tenía más de 70 años, usaba un paliacate, siempre la veías con un paliacate, obviamente, amarrado en su cabeza. Siempre la veías con un chalequito azul, con su falda. Mi abuela, mi abuela, me acuerdo perfectamente bien, pero siempre lo que ella usaba era su paliacate. Entonces mi abuela muere en el 95, en noviembre del 95. Pasa el tiempo y, no sé, yo creo que unos meses después, muchos meses después, salimos de vacaciones. Nos fuimos a San Luis Potosí porque allá tenemos una tía. Y resulta que estuvimos un fin de semana. Se da la casualidad que fue un fin de semana largo porque había puente. Y entonces regresamos, fuimos a visitar a la familia allá de San Luis y regresamos. Y entonces a mi mamá le tocan, en una ocasión, le tocan los testigos de Jehová. Y pues abre mi mamá la puerta y le saluda a la señora. Le dice, buenas tardes señora. Oiga, vengo buscando a una viejita que me abrió, que la visité la semana pasada. Es decir, cuando nosotros no estábamos aquí en México. Nosotros andábamos en San Luis Potosí de vacaciones. Y mi mamá le dice, ah sí, qué viejita. Sí, es una viejita, este, me recibió, me abrió la puerta la semana pasada. Estuve platicando un rato con ella de Dios. Y le dice mi mamá, a ver, oiga, ¿y cómo es? Ah, es que, bueno. Dice, la señora que me recibió era una señora ya se veía grande. Y que traía un paliacate en la cabeza. Entonces cuando mi mamá escucha eso, se sorprende. Y mi madre nunca le dijo a esta persona. Oiga, usted platicó con un fantasma. Oiga, usted recibió, o mejor dicho, la recibió mi mamá que ya murió. Mi mamá no le dijo nada. Mi mamá le dijo, no, pues qué cree, que esa señora ya no vive aquí. ¿Cómo señora, qué pasó? No, pues ya se fue lejos. O sea, mi mamá no quiso, quizá no espantarla. O simplemente no quiso darle como muchos detalles. De qué había pasado con su madre. Solamente le dijo, mi mamá, bueno, ya es mi mamá. Pero ya no vive aquí, ya está muy lejos de aquí. Ah, ok, pues gracias señora. Ay, cuando la vea me la saluda y no sé qué. Me cayó muy bien. Y le dice algo, la testiga, bueno, esta señora le dice algo a mi mamá muy interesante. Que fue, sí, fíjese que precisamente ella me dijo que ustedes se fueron de vacaciones. Que no estaban porque habían salido de vacaciones a San Luis Potosí. Ah, caray. Entonces, esto que pasó aquí en familia, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, mi abuela ya llevaba mucho tiempo de haber fallecido. A lo mejor llevaba casi un año o medio año, no sé. Pero me resultó interesante como mi abuela, que ya había fallecido, sabía todavía quién era, quién era su familia. Le dice, mi familia o mi hija no está, se fueron de vacaciones. E inclusive hasta le dijo en dónde se encontraba o en dónde, a dónde habíamos ido, ¿no? Es algo que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención. Cómo los fantasmas pueden saber todavía quiénes fueron en vida. Y pueden, vaya, hasta saber en dónde andan sus familiares y todo esto. Digo, al final del día, yo te lo platico. Yo no sé si me lo creas o no. Yo no trato de convencer a nadie de mis historias. Esto fue lo que realmente nosotros vivimos hace mucho tiempo. A mí me lo platicó mi mamá, nos platicó obviamente. Me dijo, fíjense hijos que su abuelita se les está manifestando o se sigue manifestando en este lugar. Y pues a nosotros más que darnos miedo, así decir, híjole, hay fantasmas en la casa. Pues dices, bueno, pues sí, seguramente es mi abuela que sigue aquí, sigue aquí entre nosotros. Pues porque aquí vivió, ¿no? Aquí pasó sus últimos días de vida. Y bueno, la verdad es que, pues, estaba muy reciente su fallecimiento. Y ahora que te lo estoy platicando, yo la verdad, yo espero que nunca se me aparezca mi abuelita. Porque sí, sería mi abuelita y mi abuelito y los quise mucho, pero ojalá, ojalá que no se me aparezca. Porque quién sabe si me llega, si se me llega a dar el patatius. ¿Qué tal que me llega a dar ahí el patatius y ahí quedó John? Pero bueno, queridos amigos, esto es lo que quería compartirles el día de hoy en este programa breve de Solo para tus oídos. Espero que pases una bolita tarde, noche o madrugada, dependiendo del momento de la hora en que estés escuchando este video. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, bendiciones. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!